¡Ja, ja, ja! ¿Qué sí? Mira, mezclando las dos cosas, ¿habrán besos de mala suerte? Pues no lo sé, lo que sí sabemos es que hay 10 supersticiones que son realmente escalofriantes. Es por eso que te queremos contar de que creo que la mayoría, que es la que conocemos, es lo de los gatos negros. Y es que la cultura occidental ha asociado a los gatos negros con la mala suerte y con las brujas y con todos esos sucesos trágicos. Y sin embargo, en otras culturas, estos mismos animales son vistos como portadores de la buena suerte. Pobrecitos los gatos negros, pobrecitos, pero mucha gente tiene gatos negros y los quiere mucho. Pero también hay otro tipo de superstición, los dedos cruzados. El que sí es. Sí, mira, porque mucha gente cree que cuando le va a pasar algo malo, pues tiene que cruzar los dedos para que no pasen. Entonces, los dedos cruzados puede ser un deseo de buena suerte o puede servir para evitar cumplir una promesa. Esta superstición es común en todo el mundo. Sin embargo, su origen es bastante incierto porque, bueno, sabemos que cruzar los dedos es como los espejos rotos para muchas personas. No, pero es que eso es como de mala suerte. Sí, sí, sí. Esto es que decía, puede ser como buena suerte o mala suerte, pero fíjense que también lo que mencionaba Mimi, lo de los espejos rotos, para muchas personas en realidad, la, para muchas personas en realidad, estos espejos rotos, es una rotura de un espejo, es sinónimo de siete años de mala suerte. Siete. Siete años. Y pues, esto se debe supuestamente a que un espejo es capaz de capturar parte del alma de las personas. Entonces, cuando este se quiebra, también lo hace parte del alma. ¿Usted qué cree? Por Dios santo, desde que nací quiebré espejos, mira, y me hacen falta no sé cuántos años. Hay gente que los quiebra solo de verse. Ya se llevaron tu alma. Mira, a mí hace poco se me quebró un espejo y ya llevo un año de mala suerte. Mejor no se vea en el espejo. No pienso así, pero ya llevo un año, tres años de mala suerte. Pero bueno, miren, otro número que también es supersticioso es el 666. Por cierto, mi placa del carro anterior que yo tenía era 666. Solo chocado pasaba vos. Sí, fíjense que me pasaba de todo en el carro, porque según la tradición cristiana, el 666 es representativo de Satanás. Esta creencia ha ganado mucha popularidad a partir de películas como La Profecía. Así que para muchos, ese piso... Bueno, para muchos edificios el piso 66 no existe. El 13 tampoco existe. El 13 tampoco existe. Ni en los aviones el asiento 13 no existe. Imagínense. No sabía. Pero bueno, es que estamos hablando de eso. El número 13. Bueno, muchas personas consideran que el número 13 es sinónimo de mala suerte. Algunos asocian esto a la tradición cristiana, ya que Judas habría ocupado el decimotercer lugar de la mesa en la última cena. Otros piensan que esto responde al zodíaco persa, ya que el número 13 representa al caos. También existen algunas que vinculan esta superstición a la tradición vikinga, en la que el decimotercer dios era Loki, el embaucador, hombre. Así que bueno, siempre que le ponen 13 es como de mala suerte. De hecho, Loki está caracterizado en una de las películas de superhéroes, que también cumple todos los requisitos del Loki. Es como un dios malo, ¿verdad? Ajá, es un dios malo que lo único que quiere es su poder, su poder, su poder y dañar a los dos. ¡Qué Loki! ¡Qué Loki! Así no diga por medio porque te oí... ¡Qué Loki! ¡Qué Loki! Miren, alguien que no, 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 el Loki son aquellos también, yo no sé ustedes, pero yo sé que la piensan dos veces y déjense de mentiras. Todos tenemos como el subconsciente eso de pasar debajo de una escalera. Le hacen como, yo no creo en las cosas, pero voy a pasar por aquí. Pero voy a pasar por atrás. Entonces, bueno, es una superstición muy, muy, muy popular y es que, bueno, obviamente pasar por debajo de una escalera trae más que mala suerte, puede ser para los que creen en esto. Y esto se debe a que el triángulo formado por la escalera supuestamente representaría la Santísima Trinidad del cristianismo. Para mí esto se lo inventó un pintor o un albañil para que no pasaran debajo y lo pudieran botar. Dijo, no hay mala suerte pasar por debajo de una escalera. De hecho, muchas de las supersticiones, muchas de las supersticiones se han creado para evitar que algo pase. ¿No han escuchado ustedes en los pueblos que le dicen que a los perros les da giote si los niños les dan frijoles? Es para que no le desperdicien los frijoles dándoselo a los perros. Bueno, hay otra superstición muy importante, derramar sal, aunque tú piensas que es un mal presagio. Esta superstición se remonta a la tradición cristiana, ya que Judas Iscariote, como le tiran a Judas, habría derramado sal poco antes de traicionar a Jesús. Pero esta tradición tiene dos sentidos, ya que también se cree que arrojar una pesca de sal por encima del hombro izquierdo trae buena fortuna. ¡Vaya! Hablando de esto, ¿sabes qué? Yo cuando tenía unos amigos rusos, que cuando yo silbaba, me decían, no, 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 no silbes. ¿Cómo hablan? No silbes porque nos vas a quitar el dinero para los rusos. ¿Y cómo van a ser ahora que el mundial es allá y todo el mundo llega a silbar al estadio? Pero yo creo que más bien es porque hay gente que cree que silbar es mala educación, entonces por ahí va. ¿Sabes qué? Abonando a lo que habías dicho de la sal, muchos dicen que cuando se te cae sal, que es símbolo de mala suerte, tú contrarrestas esa mala suerte agarrando sal, te pones en la mano derecha sal y te la tiras en el hombro izquierdo. Eso viene mucho de una tradición china, en la que para ellos es sagrada la sal y hacen esto. O sea, los hindúes y toda esa gente, y se la tiran a la izquierda cuando a ti se te cae la sal. Bueno, para los que tienen mal de orin, para los que tienen mal de orin, la sal es buena suerte porque te la pones en el ombligo. Es que también hay muchas creencias, pero como por ejemplo esta superstición que de verdad o nos van a decir esto es cierto o no es cierto. Escuche bien, fíjense que han dicho que la mano del muerto para los jugadores de póker, la combinación de un par de ochos, los que juegan aquí y pongan atención, y un par de haces, ambos negros, es sinónimo de mala suerte. Y bueno, es que esto se debe a que supuestamente esta mano de cartas fue la que recibió Will Bill Hickok, el famoso pistolero del lejano oeste, momentos antes de morir en Deadwood en 1876. ¿A que no sabía eso usted? Eso no me lo podía. Eso no me lo podía. Ah, pues siempre, me sale eso porque siempre pierdo jugando póker. Entonces, a mí nunca me ha salido jugando póker porque nunca me ha pasado eso. Yo tengo la, yo sí puedo jugar póker, no apuesto, pero sí puedo jugar póker. Pero ¿saben qué otra? Que también es muy popular es la bruja negra o la mariposa negra. La mariposa nocturna, conocida como bruja negra, es vista en muchos lugares de América como un anuncio de infortunio o incluso la muerte, las que nosotros le llamamos papalotas. ¡Uy, una papalota! Mira, se va a morir alguien. Y por eso la gente le tiene miedo. Y no la tenés que matar, dicen. Ajá, ajá. O sea, abrir la ventana y que se salga sola. O sea que Aaron Ramsey podría ser Aaron la papalota Ramsey. Muy bien. Él es una superstición, mira. Él es una superstición. Pero bueno, vámonos con el número 10 que tenemos. Macbeth, dentro del mundo teatral. Se considera que decir Macbeth dentro de una sala de teatro puede generarle mala suerte a la producción. Por ello, el nombre de esta obra se reemplaza por The Scottish Place. Se dice, o la obra escocesa en el universo teatral. No tiene que decir eso. Bueno, también se considera que decirle buena suerte a alguien podría ocasionarle el destino opuesto. Esto es muy cierto. Cuando usted llegue al teatro, a la gente que va a salir, a las actrices y a los actores, no se les dice buena suerte, que todo te salga bien. En el mejor de los sentidos hay dos cosas que se dice. Se dice, rompete una pierna. O se dice muchas veces, les voy a decir. Muchas veces, pero se dice con otra palabra. ¿Sabían por qué se dice eso? Muchas veces. Con M. Ajá, con M. Comienza con M. ¿Por qué? Se dice que cuando iba a tener mucho éxito la obra, bueno, cuando tenía mucho éxito, había muchos caballos afuera del teatro. Entonces, había mucho excremento de caballos afuera. Entonces, por eso le decían, mucha, mi abuelita, cuando le caía así, de un pajarito, uy, buena suerte, decía. Es cierto. Ah, es cierto. Cuando también te cae en el carro, cuando vas manejando y de repente una paloma llega y te tira, es como, ¡qué buena suerte voy a tener! Sí. ¿Y qué significará cuando vas manejando y la paloma choca en tu vidrio? Yo creo que eso ya sería el revés, yo creo que eso significa mala suerte. Me han pasado como tres veces. Aunque hay unas palomas como que una vaca anda volando, pero hay muchas supersticiones, de hecho, veíamos en el teatro, Macbeth es una de ellas. Una del teatro siempre. ¿Cuál? Ocupar ropa amarilla para un actor o una actriz es imperdonable, puedes tener mala suerte. Una vez a un amigo, estamos cocinando y le dice así, ¡uy, se te va a meter al demonio, mi! Hay tantas supersticiones en este mundo. Una que es bien salvadoreña, que la aurora llegue a cantar cerca del patio de tu casa. Yo me quería acordar de ella. O sea, la gente le espanta porque dice que la aurora anuncia la muerte. Es cierto. Pero depende el color. Eso sí, no sé. No, pero el canto es. Es que yo solo he oído el canto. Es depende el color. Eso sí, porque a mí me pasaba de que muchas veces, durante muchos años, por lo menos una o dos veces por semana, yo veía una. Y me dijeron, cuando es blanca, sí es anuncio de la muerte. Pero cuando no es blanca, sí te da muy buena suerte. Así que bueno. Dicen que para los... Hay tantas supersticiones, pero señores, se nos acabó el tiempo y nos vamos a acabar todo el programa hablando de... Dicen que es de buena suerte irse a comerciales. Ahí está. Vamos a comerciales. Dicen que es de buena suerte irse a comerciales.